La verdad que estamos muy conformes con lo que ha llegado y por supuesto que si llega a aparecer algún jugador más con las características que estamos buscando, lo sumaríamos al plantel. Lo grande que es América, está obligado a pelear todo lo que juega. Lógicamente que después el correr del torneo va a determinar a ver para qué es lo que estamos, pero nuestra mente está prepararnos, hacerlo de la mejor manera para pelear cada torneo que nos toque jugar. Nos tomamos esta semana hasta el día sábado para evaluar aquellos jugadores que no conocíamos como algunos jugadores que volvieron a préstamo de otros equipos. Hemos ascendido a algunos chicos del Sub-20 que también lo estamos evaluando. Algunos van a quedar con el primer equipo, otros van a volver a jugar al Sub-20, pero sobre el fin de semana vamos a definir ya el grupo definitivo que va a viajar a Bogotá y que en definitiva va a ser el grupo que se va a quedar trabajando durante todo el año. Está, jugar en América hay que lograr salir campeón siempre porque es un club grande, extremo. Creo que me siento mejor jugando por la banda y por tener espacio para encarar el mano a mano. Por suerte me encontré con un gran grupo, los compañeros me recibieron muy bien, así que estoy muy feliz. Mucho, mucho de esta institución se es su gran hinchada, la verdad que estoy muy feliz, muy motivado y con ganas de demostrar todo mi potencial, todo mi talento y poder colocar a América en los puestos, lugares que siempre he estado. Aquí hay que pensar como siempre, ser campeón, hacer cada uno lo que le toque en su posición y nosotros como delanteros estar finos, trabajar bastante bien para cada opción que tengamos poder concretarla.